Reafirmar el compromiso como Estado, unir esfuerzos, proteger el medio ambiente, brindar oportunidades a los migrantes y seguridad en aduanas, ofreció el vicemandatario Jafet Cabrera durante la reunión solemne en el Parlamento Centroamericano. Cabrera dijo que la integración regional permitirá nuevas oportunidades de vida para los centroamericanos, en tanto resaltó como un logro de esta el acuerdo recíproco a través del cual se suprimieron los visados entre República Dominicana y Guatemala. La vinculación del Parlacén debe mantenernos unidos y trabajando a favor de la integración centroamericana, remarcó. Además, el vicegobernante recordó su compromiso para brindar el apoyo a los foros regionales, ya que son importantes para el desarrollo de los países centroamericanos. Para DCA TV informó Noé Pérez.